Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte mas la cara triste Y al mirar tu rostro frio me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena Como te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tu verás Amor por ti, amor por ti, amor por ti Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte mas la cara triste Y al mirar tu rostro frio me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Sé que negarlo sería una condena Que negarlo sería una condena Amor por ti, amor por ti Amor por ti, amor por ti Amor por ti, amor por ti, amor por ti Gracias.